¡Suscríbete al canal! 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 Blanco marcado, enviad apoyo Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Había que subir, eh Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar Solicito vuelo de reconocimiento UAV entrando en la zona Lo he tirado yo, guárdatelo Hay gente aquí, eh Está en el faro Está campeando ahí arriba UAV enemigo encima Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar No le doy Le he dado un poco antes ¿A que tienes bazooka? UAV aliado encima ¿Eh? Le he amado, sí, cabrón Pero le he dado en la cabeza, macho Estoy en su punto Cuidado a disparar, se dejo ¿Me puedo curar? Pila, estoy arriba A donde antes El tío sigue campeando Olvidemos el contrato ¿Dónde está? A donde antes estábamos Disparando la S, sube Pero échate aquí a un lado, eh A ver si te va a dar otro bazookazo No, no, aquí no Ahí, ahí Vamos, tienes que ponerte en pie Bueno, me he tirado para adentro sin querer Vámonos a la otra casa, pila A la casa del búnker ¿Hay gente aquí? En la de al lado, al lado, ¿no? Sí, al lado ¿Y qué hacemos? ¿Vamos? Eh, no Así que no El gas está en camino Van a venir por debajo ¿Qué vienen por enfrente? Estoy roto Estoy roto, eh Sí, en frente Objetivo abatido Me están dando Coloco una mina Yo qué sé Se lo ha cargado el compi Compra Uber, pila O cómprate placa Si no tienes Soldado enemigo en camino Gas en camino La zona segura se ha trasladado Un ataque, eh Tenemos uno debajo, eh Ah, qué malvito Mierda, me han dado Se está poniendo placas A batido uno arriba Joder, no es que ¿Quedáis bien? Sigue así ¿Quién abajo? ¿Con nosotros? ¡Hitoria descansa! Termina la misión Ay, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis muertos? Señalamelo ¿Pero dónde? ¿Dónde? Mira, una vía por aquí No, ¿qué onda has muerto? Voy para allá En la tienda Abajo Cuidado enfrente, eh No, es que está en la riva No puedo tener riva El gas está avanzando No, aquí no Si, es que me matamos Bueno Quedáis cinco No tengo radar No tengo radar Qué putadón Uno ha saltado Por la tienda Hay uno, eh ¿Hay uno en la tienda? Sí Míralo, ese ahí arriba No hay dinero No hay dinero Pues me compro máscara El gas está en camino ¡El gas se acerca! Llegando a la nueva zona segura ¡El gas se acerca! Oh oh, me ha visto ¡Vamos, vaya a ver! 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 Gracias.